Buenos días para todos, para los que no me conocen, mi nombre es Valentina La Torren, soy residente de ginecología y obstetricia de tercer año y hoy les traigo esta charla titulada Enfermedad de un Bilebran en ginecología y obstetricia, mi experiencia con el diagnóstico de la enfermedad, perspectivas, desafíos diagnósticos y metas terapéuticas. Quiero agradecer al doctor Camilo Bello, quien es obstetra intensivista, por acompañarme y asesorarme en la realización de esta charla que ya debe estar aquí y llegue el doctor. Bueno, desde pequeña tuve síntomas aislados de pequeños sangrados que nunca le presté mucha atención. Sin embargo, nunca les presté mucha atención y después como de la menarca empecé a experimentar menstruaciones abundantes, morados, epistaxis, que para mí y para mi familia nunca fueron como importantes y simplemente los consideré como algo normal. Nunca imaginé como que estos síntomas podrían estar como considerados como con un trastorno de la coagulación y durante años seguí viviendo como con todos esos problemas que después más adelante me trajeron anemia, fatiga y otros síntomas. Sin tener nunca un diagnóstico claro. Finalmente, después de ocho años, fui yo quien tuvo como que investigar y buscar respuestas y hoy quiero compartir esta historia y como parte del conocimiento médico que adquirí a partir de eso para que otras pacientes no tengan que pasar como por lo mismo. Un poquito de la historia es que la enfermedad de von Willebrand se llama así porque el doctor Eric von Willebrand describió un caso clínico en 1926 con el nuevo nombre de pseudoemofilia. Se llamó pseudo porque a diferencia de la hemofilia, esta a diferencia era que era dominante, afectaba de igual forma a hombres y a mujeres y porque no afectaba directamente al factor 8. Era el caso de una niña de cinco años que presentaba un trastorno hemorrágico severo en una isla en Finlandia. Era la novena de 11 hijos que normalmente presentaba epístasis, sangrado oral, petequias, al igual que sus otros 11 hermanos. Sin embargo, tres hermanas ya habían fallecido como por sangrados y cinco años después, en su cuarto periodo menstrual, la niña fallece a los 13 años. El doctor estudió 58 de sus otros familiares y también descubrió que tenían sangrados excesivos. Entonces, así fue como nombró a la enfermedad, pero no fue hasta 1957 que se descubrió la proteína causante que le dieron el nombre de factor de von Willebrand. Con respecto a la epidemiología, es importante saber que es el trastorno hemorrágico más frecuente del mundo, con una prevalencia del 1% en la población, casi 5 a 10 veces más que la hemofilia. Y sin embargo, como por desconocimiento o falta de eso, pues como el diagnóstico, casi no se habla de la enfermedad. Le da igual proporción a hombres y a mujeres, pero a las mujeres se lo diagnostican más porque tienen más síntomas con respecto como a sangrados uterinos anormal o en hemorragias postpartos. Y también es importante que es autosómico dominante. Entonces, por eso lo vamos a ver como un poquito más en la epidemiología. Es fundamental conocer la prevalencia de los subtipos porque a la hora del tratamiento muchas veces no nos van a llegar con el diagnóstico o la subtificación de la enfermedad. Entonces, es importante que reconozcamos que el tipo 1 de la enfermedad es casi el 80%, la segunda en prevalencia va a ser la tipo 2A y ya el resto va a ser aproximadamente el 5%, siendo por ejemplo la tipo 3 menos del 1%. En la situación de la hemofilia y otras coagulopatías en Colombia al año 2023, en la vuelta de alto costo, se registraron que desde el primero de febrero del 2022 de 31 de enero al 31 de enero del 2023, se reportaron casi 118 casos nuevos de enfermedad de von Willebrand, mostrando un incremento del 42% con respecto al año previo. Además, se informaron un total de 5.893 casos de coagulopatías y de estos, 38% era enfermedad de von Willebrand, siendo como también congruentes con la epidemiología mundial, el tipo 1 fue el más diagnosticado, representando un 47% del diagnóstico. Pero entonces, ¿qué es el factor de von Willebrand? Entonces, el factor de von Willebrand, como todas las proteínas, es una proteína formada por muchos monómeros, ¿cierto? Entonces, es una proteína que se va pegando y se va, pues como se va pegando de a poquitos y va quedando larga. A medida que va quedando más larga, va adquiriendo como más actividad. Y esto es fundamental porque entre más larga sea la proteína, más actividad y más funcionante va a ser la proteína. Entonces, hasta que llegue un punto que sea lo suficientemente grande y lo suficientemente activo. Esto es importante para que lo tengamos en cuenta porque esto va a ser una de las, pues como de la fisiopatología de los, de uno de los subtipos de la enfermedad. A medida que cada vez sea más grande, esta se va a empezar a enrollar y va a formar hélices y así va a ser la forma como se va a almacenar la proteína. Ya esta proteína se va a formar en dos diferentes partes. Primero en las células endoteliales, que va a estar almacenada en los cuerpos de Weibel Paladar y esto va a representar aproximadamente entre el 80 y el 90% como del factor de von Willebrand. Y esto se va a estar liberando como constantemente y de pronto se va a liberar un poquito más cuando haya alguna respuesta inflamatoria o algún daño endotelial. Y ya el otro 20% viene de los megocariocitos y se va a almacenar en los granulos alfa de las plaquetas. Y esto se va a liberar únicamente cuando haya una, como una lesión endotelial. ¿Qué es importante? Entonces, ya cuando los cuerpos de Weibel Paladar se unen a la membrana endotelial para, pues como para salir a la circulación, el factor de von Willebrand, que es este chorusquito que vemos acá, va a empezar a perder su estructura que ya venía como en hélices y se va a empezar a desenrollar, ¿cierto? Y van a quedar largas tiras de factor de von Willebrand. Entonces van a quedar como proteínas largas. Pero va a llegar una proteína que es el ADAMS-13 y me lo va a empezar a cortar, ¿cierto? Quedando como proteínas de diferentes tamaños que le vamos a dar los nombres como de proteínas de pequeños, intermedios y bajo y alto peso molecular. Acá es fundamental entender tres cosas. Que al desenrollarse va a exponer como sus sitios de unión y como para poder quedar activa en circulación. También entre más largo sea el multímero, más activo va a ser la proteína. Y acá finalmente vengo con una pregunta. Pues, ¿qué pasaría si no controlo el factor de von Willebrand? ¿Alguien quiere responder? Pues, ¿qué se les ocurre si nadie controlaría el factor de von Willebrand si queda muy largo? Tanto en la mano. ¿Alguien quiere responder? ¿No? Bueno. Listo. Entonces, generaría trombosis. ¿Listo? Efectivamente, ¿por qué? La trombosis, pues, pasa a ser como un controlador del factor de von Willebrand. Entonces, necesito el ADAMS-13 para que me lo corte. Porque si no queda excesivamente larga y si no queda, pues, si el factor de von Willebrand está supremamente largo, se va a empezar a quedar, pues, va a empezar a hacer trombos espontáneos y incluso eso es como parte de la fisiopatología de la púrgula trombocitopénica trombótica por deficiencia de la ADAMS-13. Entonces, acá es fundamental tener que la ADAMS-13 es como parte del controlador del factor de von Willebrand. Y ya con respecto como a las funciones del factor de von Willebrand, es fundamental entender esta parte porque acaban de hacer como no solo la fisiopatología, sino también el diagnóstico, la clasificación y todo el tratamiento. O sea, esta diapositiva es fundamental. Entonces, su primera función va a ser la adhesión plaquetaria, ¿cierto? ¿Por qué? Entonces, de la lesión endotelial se me va a pegar a la plaqueta. O sea, va a pegar el colágeno expuesto a la lesión endotelial a la plaqueta por medio de la glicoproteína 1V para luego ya activar como toda la parte de la agregación plaquetaria y ya desencadenar toda la cascada de la coagulación. Y la segunda función va a ser el transportador y la protección del factor 8. Entonces, eso lo vamos a imaginar como un guardaespaldas que cuida y me transporta el factor 8. ¿Por qué? Si el factor 8 va libre en la circulación de la sangre, va a llegar el enemigo, que sería como la proteína C, que me va a alisar el factor 8. Entonces, por eso necesito que el factor de von Willebrand me cuide el factor 8. En la cascada de la coagulación, así rápidamente, entonces, la primera función sería el factor de von Willebrand se me va a unir a las fibras de colágeno expuestas de la lesión endotelial, se me va a unir a la glicoproteína 1V de la plaqueta, esto ya me va a generar activación plaquetaria. Y la segunda acción sería el factor de von Willebrand me va a transportar y me va a cuidar el factor 8 para que después, cuando de verdad lo necesites, este vaya a la pues a la segunda parte, a la constancia secundaria para poder generar su acción en la cascada de la coagulación. También es fundamental entender qué me puede afectar el factor de von Willebrand. Entonces, hay algunos factores que me los pueden aumentar. Por ejemplo, el ejercicio, con la edad tiende a aumentar el factor de von Willebrand, con los niveles altos de estrógenos, por eso con el embarazo tiende a aumentar el factor de von Willebrand y con el estrés. Por eso también es considerado como una, pues como una proteína, como un reactante inflamatorio. Pero, aunque aumente, no significa que la enfermedad se me haya desaparecido. Eso también es fundamental. Pues como entenderlo, y más que todo en el embarazo, que tenga pues como niveles altos no significa que no me haya disminuido. Por ejemplo, el riesgo de que tenga una hemorragia postparto. Y otro factor es que me tiende como a disminuir el factor de von Willebrand es que se ha visto asociado a las personas que tienen tipo de sangre o negativo. O tipo O, perdón. Ahora, ya la clasificación. ¿Qué tipos de enfermedad de von Willebrand voy a tener? Entonces voy a tener las cuantitativas, que me va a hablar de cantidad y las cualitativas, que me va a hablar principalmente como de la función. ¿Cierto? Entonces, hablando de las cuantitativas, ¿cierto? Vamos a hablar primero, a lo largo de que les diga cada tipo, les voy a hablar como unos tips y como una especie como de memotecnias para que asociemos cada uno de los nombres para nos acordemos cuál es el tipo de cada una de las enfermedades. Entonces, la tipo 1 va a tener una disminución parcial del factor de von Willebrand. Entonces, nos vamos a acordar de la tipo 1 porque tenemos un poquito de factor de von Willebrand. O sea, tenemos un poquito. Esta va a estar disminuida. Definitivamente, este puede disminuirse por diferentes cosas, porque o simplemente se produce un poquito, o porque se retiene, o porque simplemente lo eliminamos muy rápido, pero hay un poquito. Y ya, con respecto al tipo 3, es que definitivamente hay disminución completa o casi completa del factor de von Willebrand. Entonces, en este caso, nos vamos a acordar que en el tipo 3 hay escasez. Entonces, en el tipo 3 no hay casi nada de factor de von Willebrand, entonces hay menos del 9% de la proteína. ¿Cierto? Entonces, acá es fundamental que, como no tengo factor de von Willebrand, esto también me va a ver afectado el factor 8. ¿Por qué? Porque si no tengo nada que me transporte el factor 8, este se me va a eliminar muy rápido de la sangre. Entonces, esto también es importante que lo entendamos. Ya con respecto a los tipo 2, que serían como las cualitativas, esto nos va a ver como la calidad y la función. Entonces, empecemos por la tipo 2A. La tipo 2A es que tengo ausencia de multímeros de intermedio y alto peso molecular. ¿Cierto? Entonces, acuérdense, los multímeros entre más largos, más activos. Y la tipo 2A van a estar corticos. Nos vamos a acordar de la 2A porque están acortados. ¿Cierto? Entonces, acá, como están corticos, o sea, debería tener una proteína larga, pero los tengo cortados. O sea, acortados. Nos vamos a acordar de esto. Entonces, porque la proteína no está tan larga y son corticos, la función va a estar disminuida. Ya con respecto a las otras dos que sigue, que sería la 2B y la 2M, estos dos vamos a, pues, como asociar con que son buenos o mala pega. Entonces, la 2B es buena pega y la 2M es mala pega. Pero esto me va a hablar con respecto a la pega a la plaqueta por medio del receptor de la glicoproteína 1B. ¿Listo? Entonces, con respecto a la tipo 2B, esta es importante. ¿Por qué? Va a haber un aumento, porque acuérdense, buena pega. Va a haber un aumento en la adhesión plaquetaria espontánea. Esta es la diferente, que no voy, necesito tener un estímulo ni una lesión endotelial para que se me empiece a dar como toda, como toda, pues, como se me empiece a dar como la adhesión plaquetaria. Entonces, el factor de 1B se me va a empezar a pegar en todas las plaquetas, sin que haya un estímulo. Se me va a empezar a pegar también en todos los vasos de la microcirculación. Se me va a empezar a cerrar como, pues, se me van a empezar a cerrar la luz de los vasos. Y cada vez que empiecen a pasar también plaquetas, pues, como por la luz, esta se me van a empezar a alisar. Y en estos casos, por eso también tengo trombocitopenia asociada. Este es el único caso que puede encontrar trombocitopenia, en la tipo 2B, porque también hay lisis de plaquetas. Ya cuando hay tanto apega, pues, como tanto asociado, me puedo generar unos como microtrombos. Ya después va a llegar el ADAMS-13, intentar como medio salvar algo y va a empezar a cortar el factor de bombíle, como a ver qué hago. Pero ya cuando definitivamente tengo una lesión endotelial y necesite el factor de bombíle, pues, este ya no lo voy a tener y se va a ver acabado porque me lo gasté donde no debía y cuando no lo necesitaba. Ya la tipo 2M es la disminución de la adición plaquetaria por mala afinidad a la glicoproteína 1B. Entonces, 2M es mala pega. O sea, este simplemente no me pega a la plaqueta. Mala pega. ¿Por qué? Simplemente porque la afinidad al receptor de la glicoproteína es muy mal. Y ya finalmente el 2N, este no va a ser afinidad a la plaqueta, sino que afinidad al factor 8. Entonces, digamos, este es como que 2N simplemente no voy a transportar al factor 8. Entonces, de nuevo, N de nuevo, no voy a llevar al factor 8. ¿Por qué? Porque la afinidad a pegarse al factor 8 está disminuida. Entonces, como la mnemotecnia así como rápido, la tipo 1 de un poquito de factor de bombílebras. La tipo 3 hay escasez. Entonces, acuérdense que definitivamente no tengo nada de factor de bombílebras. El tipo 2A está acortado en los multímeros. En la tipo 2B es muy buen pegante, o sea, se me pega todo con todo. En la tipo 2M es muy mala pega, o sea, no se me pega a las plaquetas. Y el tipo 2N, o sea, no me lleva al factor 8. ¿Qué es importante? Entonces, para diagnosticarlo, primero tengo que sospecharlo y tengo que conocerlo para poderle diagnosticar. Entonces, acá les traigo mi caso clínico. Entonces, era una paciente de 26 años, gravida cero, era médica, pues y estudiante de medicina todo este periodo, con antecedente de epistaxis espontánea, en la infancia, que autorresolvió. Ella consultó en la infancia, donde le torrino, y como esto como que autorresolvió, nunca le pararon pues como bolas. Entonces, fue un síntoma completamente olvidado. Ella presentó un sangrado uterino anormal, pero nunca lo consideró grave y nunca fue considerado anormal, porque la mamá le decía, a mí me pasa lo mismo. Entonces, tampoco fue considerado como anormal. Ella se puso un tipo tipo Mirena, simplemente porque quería cambiar el método de anticoncepción. Tenía una ferropenia sin anemia, pero, y vivía con sueños. Le decían, ay, es que usted estudia medicina, hoy yo voy a vivir con sueños. Y tenía una hemoglobina de 12,5. Nadie la iba a estudiar. Pero le hicieron una ferritina y estaban cuatro, entonces ahí ya empezaron a ver. Fue tratada por medicina interna, le empezaron manejo con hierro oral, y cuando vieron, pues como concomitantemente, cuando le pusieron el DIU y le dio a menorrea, inmediatamente se mejoró la baba ferropeña. Equimosis con el mínimo golpe. Ella es muy torpe, se da con todo, por eso vive llena de morados. Incluso, dato curioso, ayer me conté los morados que tengo en las piernas y tengo nueve. ¿De dónde? No tengo ni idea. Y eso nunca iba a ser un motivo de consulta. O sea, ¿quién va a consultar por morados? Porque sí, porque se da con todo. Nadie. Sangrado gingival. Eso es porque se lavaba los dientes muy duro. O porque se les lava los dientes con cepillos muy duro. El odontólogo siempre le decía, se lava los dientes muy mal. Nada. Y ya finalmente empezaron a salir petequias como con el rascado últimamente. Entonces eso fue como lo último, quiso como prender las alarmas y empezaron a juntar, pues, y Valentina empezó a juntar todo como de forma retrospectiva. ¿Pero por qué? Porque yo era médica y porque empecé como a hacer como una asociación. Pero acá que es importante que los pacientes nunca van a llegar donde un médico con todos estos síntomas de diferentes sistemas y nunca van a decir, ay, sí, verdad que yo cuando era chiquita tuve pistaxis, pero nunca lo van a asociar como de esa forma. Entonces, primero, para empezar con el diagnóstico, debo intentar objetivizar como estos síntomas que tienden a ser como tan subjetivos y como tan irrelevantes muchas veces como por los pacientes. Entonces, para eso están las herramientas como de valoración de la hemorragia o en inglés que se llaman como blirinas esventures, que también significan bad en murciélagos. Entonces, acuérdense que a los murciélagos les gusta la sangre. Entonces, como la forma de asociarlo. Estas son escalas para objetivizar como y estandarizar toda la historia del sangrado y mejorar como la sensibilidad pre-test a los exámenes que le voy a hacer a mi paciente. Hay cuatro grandes escalas, pero la que vamos a utilizar es la escala de la Sociedad Internacional de Tromposis y Hemostasia, porque es la que mejor evalúa la menorragia y todos los desafíos hemostáticos como, por ejemplo, un parto o una cirugía. ¿Esto qué evalúa la escala? Pues va a evaluar principalmente sangrado intracaraneal, va a evaluar epístaxis, morado, sangrado oral, sangrado como con heridas mínimas, sangrado gastrointestinal, hematomas, menorragia, hemartrosis y hematuria. Y, por ejemplo, sangrado después como de desafíos hemostáticos, que sería después de una extracción dentaria, después de un parto y después de una cirugía. Acá, ¿qué es importante? El número mágico que no tenemos que acordar es mayor de 6. Si mi paciente tiene un número mayor de 6, acá ya la tenemos que empezar a hacer los estudios. En este estudio, que fue publicado en el 2019 en la revista de Trombosis y Hemostasia, me analizó qué preguntas de los BATS son los predictores más fuertes para realizar un diagnóstico de enfermedad de bombilio. Y evidenció que las pacientes con enfermedad de bombilio eran con mayor frecuencia, como en las puntuaciones como clínicamente significativas, eran las que tenían menorragia, las que tenían epístaxis y las que tenían como sangrado post quirúrgico. Y además, también mostró que tener un sangrado mayor o igual a 10 era altamente predictivo de requerir como tratamiento en el futuro. También observaron que la probabilidad del diagnóstico, que pues como en enfermedad de bombilio eran aumentaba cada vez que yo tuviera más de dos síntomas. Y si yo tenía más de dos síntomas, me iba a aumentar el riesgo de, pues como de tener más, pues como más probabilidad de tener enfermedad de bombilio eran. Y también en esta tabla pudimos ver la asociación entre los síntomas y la probabilidad también de tener el diagnóstico de enfermedad de bombilio eran. Entonces, lo que nos muestra esta tabla, la que, pues los que nos aumentaba el OR de una forma mayor, era la hemartrosis, el sangrado post quirúrgico y la menorragia. Sin embargo, podemos ver que absolutamente todos los sangrados, pues como todos los síntomas, nos aumentaban el OR. Las que definitivamente no lo aumentaron fue como el sangrado del sistema nervioso central y los hematomas musculares. Concluyendo que estas herramientas me predicen el diagnóstico de la enfermedad, me agilizan, pues como el diagnóstico para yo tener una forma como objetiva y me estandarizan la historia de hemorragia en el paciente que ya tengo la sospecha diagnóstica. Entonces, en el caso clínico que estábamos presentando, la paciente tenía un puntaje de 10, ¿cierto? Lo que vamos a hacer, esta escala es muy fácil buscarla. Ustedes se meten a Google y ponen feeding assessment tool calculator y es la primera que les sale, ¿cierto? Entonces, en verdad es muy fácil calcularle el riesgo. Si definitivamente en una consulta no tienen tiempo, esta misma escala está validada para que se la manden a la paciente a la casa y ella haga como un autoexamen y en la próxima consulta se la pueden hacer. Pero acá quiero como parar y hacer como un paréntesis, entonces, ¿cuál es como nuestro papel como gineco, etcétera, ¿cierto? A nosotros nos van a consultar los pacientes principalmente como por sangradas uterinos anormales, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a hacer el enfoque en lo que nosotros siempre tendremos que hacer. Entonces, descartando las causas estructurales y las causas no estructurales. Y no, pues, y normalmente eso lo hacemos en nuestra consulta diaria, pero no se nos pueden olvidar que en la C está todos los trastornos de la coagulación y la enfermedad y los trastornos de la coagulación son responsables entre un 13 y un 15 por ciento de todos los sangrados uterinos anormales. O sea, sigue siendo un número muy alto. Y sabiendo que la enfermedad de Willebrand es tan prevalente, o sea, siguen siendo números muy altos para que nosotros lo ignoremos como lo ignoramos hoy en día. Entonces, ¿qué nos dice la COG? ¿Qué vamos a preguntar de una forma como más efectiva y más enfocada en nuestro sistema? Mientras, pues, antes de hacer como un VAT, vamos a preguntar si nuestra paciente tiene un sangrado uterina normal desde la amenarquia, que sea mayor de siete días, que se desborde y necesidad de cambio de toalla o de tampón en dos horas, o que esté asociada a anemia, es una paciente que la tengo que empezar a estudiar. Una de las siguientes, con solo una, ya me tengo que empezar a hacer como la sospecha diagnóstica, hemorragia postparto, hemorragia postquirúrgica o sangrado asociado a extracción dentaria, también me tengo que empezar a hacer como, pues ya la tengo que empezar a estudiar. Y más o pues más mayor o igual a dos de las siguientes. Equimosis inexplicada muy frecuente, una o dos al mes. Sangrado de encías o mucosas frecuentes. Y también historia familiar de síntomas de sangrado. Cualquiera de estos tres, ya tengo que empezar a buscarle a mi paciente esa enfermedad. Entonces, listo. Ya tengo como la sospecha diagnóstica, entonces, ¿qué laboratorio debo enviar a mi paciente? ¿Cierto? Ya vimos que la proteína es multimérica y multifuncional. O sea, vemos que acá se le pegan demasiadas cosas por múltiples partes. Entonces, requieren más de una prueba y múltiples pasos para evaluar todas las funciones. Entonces, la evaluación de la historia del sangrado personal y la familiar del paciente ya la tenemos. Entonces, ya seguimos con la detección inicial de los trastornos hemorrágicos. Para seguir con las pruebas de detección de la enfermedad, ya cuando tengamos las pruebas de detección de la enfermedad, vamos a tipificar la enfermedad y finalmente decidimos si le hacemos un análisis molecular o un análisis genético. Entonces, ¿cómo vamos a detectar de forma inicial los trastornos hemorrágicos? Primero vamos a hacer tres pruebas. Entonces, sería, primero, hemograma, TP y TPT y fibrino. En el hemograma, ¿qué vamos a buscar? Dos cosas. Las plaquetas, si tenemos trombocitopenia o no asociada. Acuérdense que este solo va a estar asociado en el 2B porque se me pega todo y me elimina las plaquetas. Y para buscar también si la paciente tiene anemia asociada cuando tiene, pues cuando hay mucho sangrado. En los tiempos, normalmente tienden a estar normales menos el TPT cuando tengo muy afectado el factor 8. O sea, el TPT me puede estar elevado. Y el fibrinógeno normalmente lo tomo, pero es para descartar como otras causas de hipofibrinogenemia y para empezar a hacer un tratamiento como o tomar decisiones rápidas y hacer un manejo distinto. Listo. Ya hice esos exámenes. Entonces, acá ya una vez realicé estos exámenes, ya vamos a seguir con las pruebas de la detección de la enfermedad de Bonville. Vamos a tener tres iniciales, ¿cierto? Los tres exámenes. Estos serían para detectar si tengo enfermedad de Bonville o no. La primera es el antígeno del factor de Bonville, que esto lo que me va a medir es la cantidad, o sea, cuánta cantidad de factor tengo en plasma del paciente. Los rancos siempre me van a variar como según el laboratorio, pero normalmente 50, 160, 180, igual eso me lo va a dar el laboratorio de referencia. ¿Y cómo los voy a encontrar en cada, pues en cada tipo o subtipo de la enfermedad? En todos los voy a tener disminuidos, pues menos el 3, que definitivamente no lo voy a tener. Entonces, y esto me lo tiende a dar en unidades internacionales que me lo asimila a porcentajes, o sea, la cantidad de unidades me lo va a mostrar igual en porcentajes. El segundo laboratorio es la actividad, o sea, la actividad del factor de Bonville para unirse a las plaquetas, ¿cierto? Eso me lo mide por el cofactor de la aristocetina. La aristocetina es un antibiótico, como que lo que hace es que se une al factor de Bonville y me mide y promueve la capacidad de unirse a las plaquetas, o sea, generando como la lesión endotelial, ¿cierto? Entonces eso lo que me va a hacer es que a cierta cantidad, si tengo muy buena adhesión plaquetaria o mala adhesión plaquetaria, ¿cierto? Entonces, si tengo una cantidad adecuada de factor de Bonville, normalmente se me va a coagular con normalidad, pero si no tengo factor de Bonville era insuficiente, pues no me va, no va a tener la capacidad de hacer. También el rango va a depender del laboratorio, pero los valores tienden a ser normales y lo que pasa es que cuando tengo muy poca cantidad de factor de Bonville era en la sensibilidad tiende a disminuir. Entonces lo que han hecho es que en los últimos años se han inventado, pues como para medir la actividad por medio de diferentes receptores, o sea, no con la aristocetina, sino que directamente con la glicoproteína 1B, pero no está disponible en nuestro medio y tampoco está aprobada por la FDA. Entonces nos vamos a quedar con la actividad plaquetaria medada por aristocetina. ¿Qué lo vamos a encontrar? Va a estar disminuida en todos y ausente en la tipo 3, que es importante. Acuérdense que los tipos 2 principalmente es de función y de la camucalidad, entonces esos van a estar más disminuidos que en el tipo 1. Pero con respecto al tipo 2, ¿es dónde más? En el definitivamente, como está cortado, es la que menos actividad va a estar. En la tipo 2B y en la tipo 2M también tiende a estar más disminuido que en la 2N, porque la 2N no es que no tenga el factor de Bonville era, sino que simplemente es que no se me pega al factor 8. Entonces en la que más disminuido va a estar va a ser en la 2A. De estos primeros dos exámenes me sale como un subtipo que no sería un examen, sino que es la relación entre estos dos. O sea, la relación entre la cantidad y la calidad, pues la actividad y la cantidad. Entonces va a coger estos dos exámenes que ya hice y voy a hacer la relación entre la actividad y la cantidad y me va a dar un número. El número mágico con el que me voy a quedar es mayor o igual a 07. Si me da mayor o igual a 07 es el número normal, ¿cierto? Si me da mayor o igual a 07 me voy a ir con que es un tipo 1. Si me da menor es un tipo 2 y ya tengo que hacerle otras pruebas ya para tipificar la enfermedad. Entonces, ¿cómo va a estar? La tipo 1 va a estar mayor o igual a 07 y en las tipo 2 toda va a estar menor o igual a 07. En la tipo 3, como no tengo ninguno de los dos, simplemente pues no puedo hacer ese examen. Y el tercer examen es la actividad del factor 8, ¿cierto? Entonces esto es que me va a medir la actividad del factor 8 en la cascada de la coagulación. Entonces, los que más afectan, pues el factor 8, donde más se va a ver pues como alterado en los tipos, va a ser en la tipo 3, porque definitivamente como no tengo factor de bombilebran, no se me va a pegar y este se me va a eliminar muy rápido. Y en la 2N, porque pues no se me va a pegar. Entonces, como no me lo va a transportar, tampoco se me va a eliminar muy rápido. En los otros puede estar normal o disminuir. Entonces, vean, en el tipo 1 puede estar normal. En los otros tipos 2, 2A, 2B y 2M puede estar normal o disminuido. En los 2N y en el 3 es donde definitivamente va a estar más disminuido el factor 8. Entonces, ahora como retomemos esta primera parte en forma de algoritmo. Entonces, me llegó la paciente con todos los síntomas que me van a llegar a la consulta de ginecobstetricia. O sea, HUA sin causa estructural, una menorragia, una anemia, una hemorragia postparto. Entonces, en las pacientes que le voy a sospechar enfermedad de Von Biller, le voy a hacer un VAT y si me da un puntaje negativo, pues descarto la enfermedad. Si me da un puntaje positivo, o sea, mayor o igual a cero, le empiezo. Primero le hago los exámenes, ¿cierto? O sea, un hemograma, tiempos y fibrinógeno. Si me dan normales, pues fácilmente también descartaría la enfermedad. O si me dan anormales y me orientan a otro diagnóstico, me voy para otro tipo de algoritmo. Y ahí le voy a hacer los 3 laboratorios. Tenemos el antígeno de VAT, factor de Von Biller, la actividad de factor de Von Biller y la actividad del factor 8. Entonces, si los 3, si todos los niveles están por encima de 50, descarto la enfermedad. Si los niveles están entre 30 y 50, pero la paciente no tiene absolutamente ningún nivel, pues ningún síntoma de sangrado, que por este lado, o sea, no tendría mucho sentido porque igual ya me dio mayor de igual a 6, también descartaría la enfermedad. Pero si la paciente tiene historia de sangrado, lo que voy a hacer es hacer la relación. Y ya con la relación me iría a tipificar la enfermedad. Y si la paciente tiene los niveles por debajo de 30, nuevamente me voy con la relación. Ya después también tengo que ver si el factor 8 está menor que el factor de Von Biller. Si el factor 8 está menor que el factor de Von Biller, ahí pasan dos cosas. Primero, pues descartar que no sea una hemofilia tipo A como de leve, pues como leve, o que no sea una enfermedad de Von Biller tipo 2N. Acá más adelante vamos a ver, pero este examen se hace específicamente en estos casos, que sería como la unión del factor Von Biller al factor 8. Que este no lo vamos a ver porque sería muy específico de esta enfermedad. Pero por ejemplo, retomando como nuestro caso clínico. Nuestra paciente tenía 10 en el puntaje de los VATS, tenía unos tiempos, un hemograma y un fibrinógeno normal. Y en los laboratorios tenía una cantidad de factor de Von Biller eran de 53, que aparentemente estaba normal. Tenía un factor 8 en función normal, 112, pero tenía la función disminuida. Tenía una función de 24. Acá, ¿qué es importante? ¿Por qué es tan importante la relación? Porque así me den unos puntajes positivos, pues o me den normales, la relación sí me va a dar negativa. Vean que la relación me dio menor de 0.7 y me dio 0.46. Entonces, acá seguimos con los laboratorios para tipificarlos. Entonces, los primeros que vamos a tipificar vamos a ser los multímeros. Vamos a medir los multímeros, que son los de alto, bajo e intermedio peso molecular. Entonces, esto es más como por velocidad. Entonces, como son por el más pesado va a ser el más largo. Entonces, si es de alto peso molecular, se va a mover más lento. Entonces, eso más que todo no lo mide así. ¿Cómo vamos a encontrar los multímeros? El tipo 1 normalmente tiende a estar normal, pues puede tener como una disminución proporcionada. Definitivamente, el tipo 2A es el que va a tener como la ausencia o el que va a estar más acortado. El tipo 2B puede estar levemente disminuido, pero porque acuérdense que al final llega como el Adams como medio a cortar un poquito, como a rescatar el daño que ya estaba hecho. En el tipo 2M y en el tipo 2N definitivamente van a estar normales. Pues en el tipo 3 no tengo. Entonces, acá importante definitivamente en el tipo 2A es donde más cortico lo voy a tener. Y en los otros van a estar prácticamente normales. normales. La RIPA es la prueba de agregación plaquetaria inducida por restocetina. Esta diferencia de la otra es que le voy a ir echando como diferentes concentraciones para ver a qué cantidad se me hace como la agregación plaquetaria, ¿cierto? Entonces, digamos, en la población normal, una persona que me tiene 150 de actividad de factor de bombílebra y me va a requerir un valor de 0.8, que es una cantidad normal de restocetina para que se me agregue, ¿cierto? Pero una persona que tenga 50% de actividad me va a requerir mayor concentración para que me cree la misma agregación. Entonces, acá es importante que en casi todos van a estar disminuidos menos en la 2B. ¿Por qué? Porque en la 2B se me pega mucho. Entonces, antes en esta voy a ir con cualquier bobadita, antes se me va a generar mucha más agregación. Entonces, en esta es la única que va a estar aumentada la agregación inducida por restocetina. La segunda prueba, pues como va a ser la unión al colágeno, el factor de bombílebran unido al colágeno, ¿cierto? Porque acuérdense que el factor de bombílebran se me va a pegar al colágeno en la lesión endotelial. Y esto va a ser como para inducirme toda la parte de la amostasia primaria. Acá es importante que nos acordemos que esto va a también como depender de la presencia de multímeros y alto peso molecular. Entonces, ¿por qué eso me va a depender como de la actividad? Entonces, entre más largos, más activos. Cuando hay disminución del colágeno, entonces me va a reflejar más que todo que hay disminución en los multímeros. Entonces, acá van a estar disminuidos principalmente en el tipo 1, en el tipo 2A principalmente, pero donde definitivamente van a estar normales es en el tipo 2M. ¿Por qué esto es importante? Porque es en la única que se ha visto normal. Entonces, esta sería la que, pues como la forma de diferenciarlo, el tipo 2M de las otras enfermedades, ¿cierto? Entonces, pues esta más que todo la hacen como forma diagnóstica para la 2M. ¿Por qué? Porque es la única en donde la van a encontrar normal. Y ya finalmente las pruebas genéticas no siempre la hacen, sino que la hacen solo después de que ya realicé todos los laboratorios y aún me quedan dudas o confusión como en el diagnóstico. Principalmente en la 2N y en la 2B. La 2N, porque la puedo confundir con una amofilia tipo A de bajo riesgo, pues como leve, o la 2B cuando todavía los paraclínicos no son tan confiables o no son tan claros. Para también cuando tengo una paciente o una familia con tipo 3 y están en proceso de búsqueda de hijos, entonces puedo hacer el diagnóstico prenatal, pues lo puedo hacer con, pues de pruebas genéticas, puedo hacer biopsia de vellosidades coreales o puedo hacer por amniocentesis. Y cuando, y principalmente cuando tengo un antecedente de un padre con el tipo, pues con la enfermedad tipo 3, o ya cuando hay un hijo en la familia con la enfermedad tipo 3. También es importante cuando quiero diferenciar una enfermedad de von Willebrand con genita versus adquirida. Entonces, retomando como el algoritmo que teníamos ahorita, nos quedamos en la relación, ¿cierto? Entonces nos quedamos en la relación de la actividad con la cantidad, ¿cierto? Entonces sabemos, si la relación es mayor o igual a 0,7, sabemos que es una enfermedad tipo 1, ¿cierto? Entonces ahí vamos a tener leve reducción de multímeros o puede estar normales y vamos a tener una ripa disminuida. Ya debía hacerle como ensayo de esmopresina, que eso lo vamos a ver más adelante en el tratamiento. Y ya vamos a ver si ya tenemos una relación menor o igual a 0,7, ya sabemos que es un tipo 2. En el tipo 2 vamos a medir los multímeros y la ripa. Si tengo los multímeros disminuidos, ahí tenemos dos opciones. Si tenemos la ripa disminuida, nos vamos a ir por los 2A. Acuérdense que la única donde voy a tener la ripa aumentada va a ser en la 2B. Entonces sería multímeros disminuidos y 2B. Y ripa aumentada sería la 2B. Y ya definitivamente si tengo los multímeros normales y la ripa disminuida sería la 2N. Entonces otra vez, en la paciente teníamos una relación de 0,46, entonces nos íbamos por este lado. Ella tenía multímeros normales, entonces ya nos íbamos por este lado. Tenía una ripa disminuida, entonces tenía las pruebas de unión al colágeno normales. Entonces la paciente tenía una enfermedad de bombilebre antipodo C. Este es un cuadrito que resume como todos los diagnósticos y las diferencias en los tipos de enfermedad por si le quieren tomar foto, pues después se los mando como para diferenciar los tipos de enfermedad. Ya con respecto al manejo farmacológico, entonces vamos a tener como diferentes opciones. Lo primero va a ser la desmopresina. Después seguimos con el concentrado de factores, que es el concentrado de factor de bombilebran con factor 8. Tenemos un factor recombinante que es únicamente factor de bombilebran, que es artificial. Tenemos antifibrinolíticos, principalmente acido tranexámico y otras medidas como coadyuvantes que serían como hormonales, el hierro y hemocomponentes. Entonces, inicialmente la desmopresina, que es la desmopresina. Entonces, un análogo sintético de la vasopresina y me va a actuar en los receptores B2, ¿cierto? Esto se me va a unir como en los receptores que tengo, en los cuerpos de Wave, el palada y en los gránulos alfados de las plaquetas y me va a liberar todo el factor de bombilebran que tengo almacenado. Entonces, eso me va a aumentar el factor de bombilebran en plasma hasta 3 a 5 veces, ¿cierto? Esto lo debería administrar antes de cualquier como posible evento hemorrágico, como una cirugía o como impacto. Pero siempre lo tengo que dar, pues antes tengo que hacer una prueba de desmopresina. ¿Qué es la prueba de desmopresina? La prueba es que la mando a un laboratorio y digo, hacerle la prueba de desmopresina. Le administran el medicamento y a la paciente le van a medir la actividad del factor de bombilebran basal a la media hora, a las dos horas, a las cuatro horas y a las seis horas para ver si la paciente definitivamente responde al medicamento o no responde al medicamento. ¿Por qué? Porque este medicamento definitivamente me va a funcionar súper bien en el tipo 1, me va a funcionar parcialmente en el tipo 2A, pero en lo que es en el 2B no me va a funcionar, en el tipo 3 pues no lo voy a utilizar porque como no tengo reservas y no lo puedo utilizar, definitivamente acordarme que en el 2B no lo puedo utilizar. ¿Qué es importante? Su bien administración puede ser intravenosa, subcutánea, intranasal, oral. Normalmente el que utilizamos acá es intravenoso, viene una ampolla, viene en un mililitro, viene en 4 microgramos por mililitro, lo tengo que dividir entre 50 a 100 cc, la solución salina, pasarlo entre 15 a 30 minutos antes del procedimiento y lo puedo repetir entre 6 a 12 horas después, ¿cierto? La dosis es de 0.3 microgramos por kilo y lo que se ha visto es que me aumentan los factores hasta un 300%. La tengo que administrar 30 minutos antes de 15 a 30 minutos porque es como el inicio de acción del medicamento. Normalmente su pico de acción llega a los 90 minutos y su vida me da aproximadamente a las 4 horas, que es importante que también me puede producir taquitilaxis, es decir, que a más dosis me va a dejar de responder el medicamento porque va a llegar un punto en que definitivamente las reservas de factor de bombilorant se me van a acabar. El efecto pues me va a generar como unos efectos adversos como cefalea, flushing, taquicardia, pero el más importante es hiponatremia. Acuérdense porque es un análogo de la hormona antidiurética, entonces necesito hacerle restricción hídrica y controlarle el sodio diario a la paciente. Definitivamente acordarnos que está contraindicada en la 2b y que no me va a funcionar en la tipo 3. Ya el concentrado de factores, pues tenemos el derivado de plasma humano que me va a contener factor de bombilorant con factor 8 y en una relación de 1 a 1. ¿Por qué en una relación de 1 a 1? Porque así también es como viene en la sangre humana. Y tenemos el factor recombinante de factor de bombilorant que es como purificado, como en el laboratorio que solo tiene factor de bombilorant. Pero el que vamos a utilizar normalmente en nuestro medio es el concentrado de factor que viene la combinación de los dos factores. Viene de diferentes concentrados. Viene tanto de 500 unidades como de 1.000 unidades y lo que vamos a hacer es diluirlo en 5 a 10 mililitros de agua para que me queden 100 unidades por mililitro. Lo que me funciona es que tiene 67 unidades por miligramo de proteína, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es que una unidad por kilo me va a aumentar el nivel plasmático de la proteína entre 1.5 a 2%. Normalmente las dosis que vamos a utilizar van a ser entre 20 a 60 unidades por kilo. La tengo que administrar entre una o dos horas antes de la cirugía, siempre con percusor y no una velocidad más rápida de 3 mililitros por minuto. Y la dosis la puedo repetir cada 8, 12 o 24 horas según como el momento en el que esté mi paciente. Ya finalmente el ácido tranexámico sería como el coadyuvante antifibrinolítico y se va a unir como al plasmín ógeno para evitar la degradación de la fibrina y como para promover como la permanencia del coágulo en ese momento. Y ese va a ser como nuestro mejor amigo. O sea, este lo voy a administrar en combinación con la demopresina y en combinación con los factores. Pero entonces ¿cómo los voy a administrar? Entonces en el 2021 salieron como estas guías tanto de diagnóstico como de tratamiento porque se unieron diferentes sociedades a nivel mundial. Pero acá la vamos a enfocar como en nuestra población. Es importante saber que en ciertos casos la debemos administrar a pacientes que tengan enfermedad de von Willebrand con antecedentes de hemorragias graves y severas. O sea, que es una hemorragia grave y severa. Que tengan requerimiento transfusional, que hayan ameritado un ingreso hospitalario o que el sangrado haya ameritado un manejo quirúrgico. Las principales causas de eso son un sangrado gastrointestinal principalmente por angiodisplasias, una amartrosis, un sangrado mayor de dos días. Entonces la profilaxis en estos pacientes va a ser, les voy a administrar de 40 a 60 unidades por kilo una o dos veces semanales, ¿cierto? Esto es como lo principalmente y eso es importante tenerlo en cuenta en todos los pacientes como transversal a todos los que les voy a decir. En las pacientes que tengan sangrado uterino anormal, entonces la primera línea es terapia hormonal, terapia hormonal y principalmente métodos anticonceptivos de larga acción o ácido tranexámico o en combinación. Depende pues como del fenotipo de sangrado que tenga mi paciente. Sobre el uso de desmopresina o sobre el uso de factores, ¿cierto? Siempre tengo que ir evaluando pues como la presencia de anemia y la necesidad de reponer el hierro oral o intravenoso de mi paciente y siempre obvio ir descartando otras patologías causantes de sangrado uterino anormal pues como a lo largo de la vida de mi paciente que también pueden haber diferentes etiologías pues como concomitantes. Si haremos o no prueba de desmopresina, definitivamente sí. Siempre a los pacientes que le tengan pues que sean susceptibles a recibir desmopresina les tengo que hacer prueba de desmopresina. A las pacientes que no tengan prueba de desmopresina no les voy a administrar desmopresina. Y con respecto, si llego en un momento a una cirugía menor o procedimientos invasivos, ¿qué sería? Pues en estos casos serían por ejemplo procedimientos ambulatorios, histeroscopias, biopsias de vellosidades coreales, amniocentesis, un cerclaje, cualquier cosa donde no vaya a ingresar una cavidad o cualquier cosa que no sea específica como una cirugía mayor, tengo acá pues como es importante tener dos cosas. Si mi paciente tiene niveles de la actividad por debajo de 50, tengo que aumentarlos por encima de 50, ya sea con desmopresina o ya sea con factores más ácido tranexámico. Y si tengo una paciente con enfermedad tipo 1 y tengo los niveles de actividad de factor de bombillura mayor de 50, únicamente le va a administrar ácido tranexámico. O cualquier otro subtipo de enfermedad con niveles de actividad mayor de 30, únicamente también le va a administrar ácido tranexámico. Entonces también es ir evaluando qué tipo y subtipo de la enfermedad tiene mi paciente y los valores. Ya con respecto como al control prenatal y el embarazo, entonces debo medir los niveles de los factores de forma trimestral y definitivamente no es posible hacer una forma trimestral, por lo menos, o sea mínimo tiene que tener un control en el tercer trimestre. Fundamental saber el subtipo de la enfermedad porque muchas pacientes van a tener, van a llegar pues al control prenatal y no saben el subtipo, pero entonces es pues como es mi labor hacerlo durante el control prenatal. Y este es el momento indicado para hacerle la prueba de desmopresina, principalmente a las pacientes que tienen enfermedad tipo 1, para que ella pueda llegar con una prueba de desmopresina al momento del parto para saber si ese es el medicamento que tengo que utilizar. Tengo que también optimizar los valores de la hemoglobina, o sea, sabemos que esa paciente va a perder, pues va a perder sangre en el momento del parto. Entonces, ¿qué es importante? Optimizar estos valores por medio de estrategias como la PBM, que serían Patient Blood Management, pues óptimo, pues como manejo del sangrado del paciente, como en español, mediante tres pilares. Primero, optimización de volumen sanguíneo. Segundo, minimización de la hemorragia. Y tercero, como optimización de la tolerancia a la anemia de mi paciente. Y finalmente, como tener como un plan de parto con respecto al lugar donde va a ser llevada, pues donde va a ser llevado a cabo el parto. Entonces, que tenga un hospital con disponibilidad de banco de sangre, una unidad de alto riesgo obstétrico, y si es posible, pues que tenga también manejo concomitante con hematología. Ya llegó el parto, y entonces llegó el momento de la anestesia neurofial, ¿cierto? Entonces, ellos recomiendan tener unos valores entre 50 a 150, pero quedémonos con el 50, porque ellos hablan de 150 como más para prevenir hemorragias postparto. Entonces, siempre individualizando pacientes. Pero también es fundamental acá que tengan evaluar los niveles de los factores en el tercer trimestre. Porque de esto me va a depender si le puedo poner o no una anestesia neurofial. Se supone que uno debería tener, pues a partir de este momento, empezar a medir como más seguido los factores, pero en nuestro medio no es posible. Entonces, el nivel de los factores del tercer trimestre va como a definir como todo el manejo a partir de este momento hasta como el posparto en nuestra paciente, en nuestro medio. Ya con respecto como a la cirugía mayor, entonces se sugiere que, pues como todos los valores de factor de von Willebrand y los factores del, pues y al factor 8, siempre estén por encima de 50. Por lo menos en ese día y por lo menos tres días después del parto. Y no recomiendan medir solo el factor 8, pero que es considerada como una cirugía mayor. Entonces, cualquier cosa que yo vaya a ingresar a cavidades, cualquier cosa que yo tenga posibilidad de riesgo, pues de pérdida sanguínea, de muerte, cuando vaya a ingresar una articulación. Por ejemplo, la cirugía de cordales que uno la minimiza un montón. Y acá también es importante que el parto es considerada una cirugía mayor. Entonces, acá lo mismo que les decía en la anestesia, en la, sí, en la anestesia neuroaxial. Los valores mayores de 150 previenen el riesgo de hemorragia postparto, pero si tengo unos valores mayores de 50, con eso puedo estar tranquila. Y siempre debería medir los niveles pre y postparto, pero acá es muy difícil en nuestro medio porque en verdad esos niveles se demoran mucho tiempo. Entonces, por eso es fundamental, acuérdense, la de tercer trimestre. Ya llegué al parto, entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento? Entonces, en la tipo 1, si tengo valores menos de 50 y con una prueba con respuesta a la desmopresina, tengo que iniciarla después de clampear el cordón umbilical. Entonces, inicio una dosis de 0.3 microgramos por kilo, siempre vigilando el gasto urinario, haciendo restricción hídrica y solicitando sodio urinario. Ya después, la paciente que no tenga una respuesta a la desmopresina, no tiene la prueba o simplemente está contraindicado, va a empezar con concentrado de factores. Los va a empezar cuando empiece el trabajo de parto activo, a una dosis de 40 a 60 unidades por kilo cada 8 horas. Y siempre con estos dos va a empezar el ácido tranexámico a un gramo a los 20 minutos del parto, ¿cierto? Y seguir cada 8 horas. Ya nació el bebé, entonces en el postparto la desmopresina la va a seguir 3 a 4 días posparto, el concentrado de factores lo voy a disminuir a la mitad, o sea, si tenía una dosis de 40 lo disminuyó a 20 y si tenía una dosis de 60 lo disminuyó a 30 y empiezo cada 12 horas. En el parto estaba cada 8 horas y ya en el posparto estoy cada 12 horas, por mínimo 3 días. Pero si tengo una cesárea, mínimo 5 días y lo largo hasta 7 días. Y el ácido tranexámico lo tengo que dar de 10 a 14 días, incluso lo puedo dar mucho más tiempo según las condiciones de mi paciente. Y esto es importante porque el ácido tranexámico me disminuye no solo la hemorragia pues como posparto primaria, sino también la secundaria, pues una hemorragia posparto severa y también la necesidad de transfusión en mi paciente. Ya con respecto como a la tromboprofilaxis y la anticoagulación, es fundamental como evaluar cuatro cosas. ¿Por qué? Siempre tengo que estar evaluando pues como el riesgo y el beneficio de los, pues como el riesgo de que mi paciente vaya a hacer trombos o mi paciente vaya a sangrar. Entonces es ver el fenotipo de sangrar de mi paciente, o sea, qué tan fácil sangra la paciente, si sangra leve o severo, si normalmente sangra de forma espontánea o normalmente inducida por algún, pues como por alguna cirugía o por algún trauma. También las características del anticoagulante que le voy a dar, o sea, entonces voy a preferir darle anticoagulantes que tengan una vida media corta y una y que sean reversibles. Entonces normalmente voy a preferir heparinas no fraccionadas, heparina bajo peso molecular y con respecto a las orales sería como varfarina y abigatán, pero acuérdense que en el parto serían como ya diferentes estos medicamentos. Y ya con respecto a la intensidad y la duración de la terapia, porque en muchos casos ya cuando necesites anticoagulación en vez de tromboprofilaxis, tengo que ver darle la dosis óptima mínima posible por la menos cantidad de tiempo posible, pero que igual sea, pues como sea adecuada para la patología que tenga mi paciente. Pero también siempre importante individualizar a la paciente y hablando del riesgo de sangrado versus el riesgo trombótico. O sea, tampoco es posible que una paciente que tenga alto riesgo trombótico no esté recibiendo tromboprofilaxis simplemente por el hecho de tener esa enfermedad. Ya como en forma de resumen del tratamiento, entonces en cirugía menor, mi meta de actividad del factor de homilograma va a ser 50 y darle ácido tranexámico. En cirugía mayor y el parto, mi meta de actividad va a ser también 50 y el tratamiento va a ser por lo menos tres días o extendida a lo necesario. En sangrado uterino normal, mi primera línea va a ser terapia hormonal y o ácido tranexámico. Y ya la anestesia neuraxial, mi meta de actividad sería la factura, pues como sería entre 50 a 150, de 150 más hablando, como para prevenir una hemorragia posparto. Y ya como para finalizar, o sea, con respecto como a las conclusiones, entonces quería dejarles que es la coagulopatía más común, pero sigue siendo muy subdiagnosticada. Hacer un diagnóstico temprano, las mujeres van a prevenir un sangrado uterino normal, una hemorragia posparto y complicaciones durante las cirugías, partos y cesáreas. También es nuestra responsabilidad como conocer de ella para poder diagnosticarla y es importante como un manejo multidisciplinario con hematología, alto riesgo obstétrico, para poder hacer un manejo pues integral de la paciente. Sabemos que los medicamentos han mejorado la calidad de vida de las pacientes, pero sabemos, pues debemos saber administrarlos y siempre de forma individualizada, saber que requiere un pues como una planación prequirúrgica y prenatal en caso de ser necesario para evitar complicaciones hemorrágicas. También necesitamos dar un manejo integral como del sangrado uterino anormal para descartar otras patologías y que nuestra primera línea siempre va a ser hormonal, vigilando la anemia y dando un manejo adecuado sin requerir reposición de hierro y saber que el ácido tranexámico es nuestro mejor amigo. También los invito como a cuestionar como lo normal, o sea, como estar atentos a todos los detalles clínicos, posicionar y objetivizar como la normalidad de un sangrado, porque pues como mi historia lo demuestra, pues a veces lo normal puede ocultar como muchas patologías que necesitan ser tratadas. Pues así como reflexiones así como rápidas, como que ser paciente y médico a la vez, como que en verdad como que le da un poquito de, pues enriquece un poquito la tensión y aumenta como un poquito la sensibilidad como por las preocupaciones y el miedo y la frustración que sienten los pacientes como por la falta de un diagnóstico claro, me di cuenta que definitivamente falta evidencia y conocimiento sobre esta enfermedad y sobre el tratamiento, pues definitivamente si yo no fuera como médica, pues no hubiera encontrado la causa de todos los síntomas y simplemente no los hubiera relacionado, pero también aprendí que puedo tomar como control sobre esta enfermedad y por eso también estoy acá pues como creando más conciencia, intentando como educar un poquito más sobre esta enfermedad y también como esta frase que dice, quieren ser médicos, estudien, quieren conocer la medicina, acompañen a sus familiares y quieren aprender medicina, serán pacientes. Y muchas gracias. Gracias doctora Valentina por tu excelente presentación de un tema tan importante y que muchas veces se ve en la universidad y se queda ahí, pero que nosotros como médicos, como tú dices, lo más importante es la conciencia de que todos podrían ser potenciales, ¿cierto? De tener esta patología y que de este manejo pues es muy importante. Quiero darle la palabra al doctor Camilo que está por aquí, el profesor. Y bueno, muchas gracias por ser presente de nuestros residentes también. Bueno, entonces el tema que desde que estaba hablando en Argentina parece ser un tema de hecho, o sea, un tema que a uno le parece muy empleado, que es que uno nunca se va a enfrentar en la vida, pero es un tema que por eso no deja de ser importante. Creo que es una presentación muy compleja con la que el objetivo que queríamos era que tuviera una visión completa de la enfermedad y eso fue lo que hicimos cuando estábamos preparando este diapositivo. A pesar de que es mucha información, yo creería que podríamos sintetizarlo en algunos puntos importantes. El primero es un punto que es como los que ya me conocen se saben que no es muy fuerte y es la parte de ginecología. ¿Qué hace usted con la paciente ginecológica que llega consagrado con el correo que viene normal? El mensaje grande no se quede solamente con el PANCOIN, sino que a esa paciente con PANCOIN, cuando usted encontró una causa estructural por lo menos grande o evidente de ese grado, usted tiene que aplicar en la escala BAT, porque con la escala BAT es con la que usted puede empezar el enfoque de esa C del PANCOIN. Entonces, no nos quedamos solamente con eso. Empecemos a familiarizarme y utilizar la escala BAT, pero probablemente muchas pacientes se lo están pasando por alto y están utilizando la patología. Y en el momento que yo hago el PANCOIN y el PANCOIN, empezar el tratamiento con ácido transante. Seguramente excederá el objetivo de una consulta de ginecología que ustedes empiecen a mandar la relación, la mextocetina y el PIB. Pero entonces, por lo menos que ustedes tengan claro que si el PANCOIN le da positivo, esa es una paciente que usted tiene que referir a medicina interna como mínimo o hematología, para que se empiece su estudio del satelago. Entonces, la primera cosa importante, no todo es bioma, no todo es un endometrio engrosado, sino que hay que pensar en las causas de ginecolopatía. Y entonces, el PANCOIN y el BAT para valorizar el PANCOIN. Eso es todo lo que les puedo decir en el contexto. En cuanto a la parte obstétrica, si yo hago a una paciente al control prenatal, la mayoría de los pacientes van a llegar ya con su diagnóstico de enfermedad de ovulebran. O sea, difícilmente usted va a hacer un diagnóstico de enfermedad de ovulebran en el embarazo. Ya el paciente va a llegar con el diagnóstico y va a decir, tengo un enfermedad de ovulebran. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que, primero, yo tenga claro qué tipo de enfermedad tiene la paciente. Porque, como vimos, no todas son iguales, porque dependiendo del subtipo de enfermedad de ovulebran que yo tenga, va a defender el tipo de tratamiento que yo le voy a hacer. Entonces, si la paciente me dice, enfermedad de ovulebran, yo no la voy a hacer, pero la felicito. Yo tengo que decirle cuál es su subtipo de enfermedad. Y si la paciente no lo tiene claro, entonces yo debo derivar a la paciente para que se especifique qué tipo de enfermedad tiene. La primera, tan importante, es el control prenatal. La segunda, tan importante, es el control prenatal, es que yo debo hacer la medición de los factores en cada trimestre. Porque de eso también va a depender el desemlaz y el mando que yo le voy a dar en el cuarto de parto. Y como sabemos, no todas las pacientes tienen a su prueba en la semana 39. Hay partos pretérminos, hay pacientes que necesitan una maniocentesis, hay pacientes que necesitan un cerclaje, cualquier tipo de procedimiento en el embarazo. Entonces, yo no puedo esperar a que yo le voy a hacer la prueba en el tercer trimestre, porque yo le necesito para el parto, ¿no? Yo le voy a hacer las pruebas en cada trimestre, porque yo no sé en qué trimestre voy a necesitar hacer una intervención con la paciente o en qué momento voy a tener un parto pretérmino. Entonces, primero, saber el subtipo, y segundo, hacer las pruebas para saber qué actividad tienen. Y la tercera cosa importante para ella en el momento del parto. Entonces, yo debo definir, primero, si mi paciente tiene una enfermedad tipo 1. ¿Por qué? Porque de eso depende que yo vaya o no vaya a utilizar la desmocresina. De eso depende. Si tengo mi paciente con la enfermedad tipo 1, definitivamente es una paciente a la cual yo le tengo que solicitar la prueba de la desmocresina. La prueba de la desmocresina se debe hacer de acercado al parto. ¿Por qué? Porque entre más cerca al parto, voy a tener una mejor probabilidad de utilizarla para el manejo de la paciente. O sea, a ver si le sirve o no le sirve a la desmocresina para su intervención. Entonces, le hago la prueba de desmocresina. Y ya cuando la paciente va al parto, hay tres pilares de tratamiento. El pilar es la desmocresina, como ya lo mencionamos. El segundo pilar son los factores. Y el tercer pilar es el ácido tranexamico. ¿Cuál es el único que aplica para cualquier tipo de paciente? Ácido tranexamico. Pues yo veo en una cabeza que si tengo una paciente con enfermedad bambilebral, sí o sí le tengo que poner ácido tranexamico al momento del nacimiento. Y sí o sí le tengo que poner ácido tranexamico oral. Eso es diferente a las aplicaciones que uno habitualmente le da ácido tranexamico en horario de posparto. Como sabemos, si un joven no solamente pone ácido tranexamico para el momento de la hemorragia y puede repetir una segunda dosis. Pero en esta enfermedad es diferente. En esta enfermedad sí se deja ácido tranexamico por horario. Se deja cada ocho horas. Entonces, para todas las pacientes, independientemente de cuál sea su tipo de enfermedad bambilebral, hay que poner ácido tranexamico. Y dependiendo del tipo, entonces sí vamos a definir cómo vamos a administrar la hemorragia en el caso de que se necesite y el uso de los factores durante el trabajo de parto. Yo creo que la verdad es una presentación muy clara, como les decía, en mucha información. Pero creo que era necesario que entendiéramos, desde el punto de vista fisiopatológico, y por eso me enfocamos mucho en eso, que no todas las enfermedades bambilebral son diferentes. Y dependiendo del tipo, yo voy a definir el tratamiento para tener mi paciente. Muchas gracias, doctor Camilo, por aclarar estos conceptos y completar la información. No sé si es alguno de los profes, los residentes internos, grupo que esté virtual. Doctor Alejandro. Bueno, primero felicitar a Alan, porque es súper buena la obra. Muy completa la charla. Me pareció muy bacana los tipsitos que hice. Súper chévere. Y para el doctor, ¿hay de pronto una gestacional específica a la que se deba finalizar el embarazo? Digamos, sin antecedentes de hemorragia, pues digamos que todo va bien durante la gestación. No. ¿39? No, la pregunta es a usted. No hay razón para finalizar el embarazo antes ni hacer un embarazo. No, la pregunta es. No, gracias. Doctora Valentina, ¿tienes una paciente, así como tú decías ahorita, de 20 años, con sangrado uterino anormal y pensaban que todo era normal? En tu experiencia, después de analizar tanto personal y de trabajo de estudio, ¿cuál es la dosis de tranexan que le recomendarías a una paciente que llegue con unos síntomas y que tú detectes la enfermedad de mom y lembran para manejarle su sangrado uterino anormal cíclico? Pues tiene que ser un gramo cada ocho horas, pues durante tenga el periodo menstrual. ¿Número de días? ¿Desde el primer día? Pues normalmente desde el primer día, cinco días aproximadamente. Cinco días o si dura más, pues normalmente ella me va a tener con siete días, porque esa es la definición de sangrado uterino. Pues como digo, un sangrado abundante, pero normalmente son cinco días, un gramo cada ocho horas. Y el medicamento del tranexan que dijiste hasta 14 días, ¿cuántos días serían venosos en el parte que dijiste? ¿Cuántos días venosos y cuándo cambiarías a oral? Pues normalmente si la paciente está recibiendo intravenoso, pues en la clínica, porque también está recibiendo el factor tres días, pues se lo puedo dar intravenoso. Pero no hay diferencia en dárselo oral o dárselo intravenoso, ¿cierto, profesor? No, pero es que no puede ser. Perfecto. Doctora María. ¿Vale, en primer lugar? Y quería preguntarle al doctor Camilo, ¿hay alguna utilidad de hacer seguimiento con esos factores en el postpartum? No, realmente no hay indicación de hacer seguimiento de factores, a menos que la paciente tenga un insonerado refractario, que así va a medir, pero no hay limitación y nadie dice que hacen que hacer medición de factores de forma rutinal. Bueno, yo quiero darles las felicitaciones también a la doctora Valentina, porque hizo una excelente presentación. Y le decía al doctor Camilo, queríamos fortalecer toda la parte de la psicología, yo creo que se logró de una manera muy bonita, muy didáctica, muy clara, porque muchas veces es solamente la palabra bomba y lembran, pero mira, desglosaste todo el tema de una manera pues muy atractiva para la auditoria. Entonces, bueno, muchas felicitaciones, gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias. 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 Gracias.